Me encierro en el coche y sé que no andas sola Quisiera hablarte y te escribo en mis notas Siento que la vida te alejo de mí Llego muy tarde y quisiera explicarte que la vida no es justa Ya nada es como antes, siento que poco a poco me va a consumir Y si algún día llego a mi fin, me gustaría contarte lo que fui Yo no te olvido aunque ya no estés aquí, porque aún te siento muy cerca de mí Nunca te dije lo que me callé, estás tatuada en cada parte de mi piel Acabé siendo solo un simple infeliz y sigo esperando tenerte junto a mí Tengo un alma condenada con un viaje al abismo Condenado a vivir eternamente en mi egoísmo Y aún así, ya nada es lo mismo Si tú supieras las veces que yo intenté Olvidar la sensación que se siente al perder Si tú pudieras quizás entenderías mi mal Que la que juzgué eres tú en mi juicio final Y es que no sé qué hacer, soltar o sostener En un mundo que nada de bueno llego a ver Y todo esto me cansa y me agota la vida Porque el calma en verdad me dejó sin salir Y si algún día llego a mi fin, me gustaría contarte lo que fui Yo no te olvido aunque ya no estés aquí Porque aún te siento muy cerca de mí Nunca te dije lo que me callé Estás tatuada en cada parte de mi piel Acabé siendo solo un simple infeliz Y sigo esperando tenerte junto a mí Ya no tengo nada y pasan las horas Quizás esta canción no suene en mis horas Mantengo en mi cuerpo el tatuaje de un te quiero Y nadie se entera que aquí yo te espero Y nada lo invento, en verdad lo he vivido El que las hace las paga y tuve mi castigo Te ves tan feliz y yo tengo el miedo Eres tú la que se va Y yo solo me quedo Y si algún día llego a mi fin, me gustaría contarte lo que fui Yo no te olvido aunque ya no estés aquí Porque aún te siento muy cerca de mí Nunca te dije lo que me callé Estás tatuada en cada parte de mi piel Acabé siendo solo un simple infeliz Y sigo esperando tenerte junto a mí Y sigo esperando tenerte junto a mí ¡Suscríbete al canal!